Hola, yo soy Fátima Montaño de 6to B de prepa y hoy les voy a contar de la evidencia que más marco. Antes de empezar, quiero aclarar que todas las evidencias que puse en mi presentación fueron las que más me marcaron y las que me definieron este año y siento que me hicieron crecer como persona. También decir que todas las evidencias me marcaron desde cuarto de prepa hasta sexto de prepa, pero este portafolio solo era de sexto de prepa y puse las más importantes que me prepararon para la vida universitaria y para la vida cotidiana. La que siento que fue más importante para mí fue una que realizamos en Metodología de la Investigación donde hicimos una investigación del tema que nosotros quisiéramos, pero que tenga el enfoque coronavirus. Yo escogí que el coronavirus va a marcar un antes y un después en la humanidad. Este proyecto me ayudó a saber lo que verdaderamente es una investigación y todos los puntos que debe llevar y que cada punto que lleva es súper importante y que no se debe saltar, ya que yo antes me saltaba los puntos pensando que no es importante, como el resumen, como las palabras clave y como la conclusión. Para finalizar, solo quiero decir que esta investigación la seleccioné porque sé que no se va a quedar aquí, sé que no solo lo voy a usar en prepa y se me va a olvidar, no, porque esto se debe de llevar a cabo todos los días. Saber poner referencias es súper importante y nosotros no le damos la importancia. También seleccioné esto porque lo voy a usar muchísimo en la universidad y sé que va a ser una gran ayuda para las investigaciones que seguramente van a ser muchas. Pues bueno, es súper importante que no te desaltes ningún punto porque cada punto es esencial para el tema y para la investigación y siempre, siempre, siempre tratar de hacerlo de la forma correcta y a tiempo porque eso también nos enseñó Ana Miss que los proyectos se deben de hacer con tiempo. Si lo haces a la última hora, puede ser que te salga, pero no, no correctamente. Por eso hay que hacerlo con tiempo y saber llevar los puntos como se deben. Gracias.